Son muchas las tragedias que han llenado de luto, tristeza e impotencia el corazón de los colombianos a causa de la incontenible fuerza de la naturaleza. El 31 de enero de 1906 se presentó el terremoto de Tumaco, considerado el único sismo colombiano que ha recibido el calificativo de gran terremoto, donde perecieron 2.500 personas aproximadamente. En general un sismo es la propagación de energía que se libera súbitamente en la tierra. Entonces si tenemos dos bloques de tierra en contacto, ellos se están moviendo uno respecto al otro. Digamos que uno se está acercando al otro, es decir, yo los estoy empujando así, ¿vale? Cuando los empujo, ellos aguantan, aguantan, pero en un momento se mueven. Cuando se mueven es cuando hay un sismo. Entonces estas ondas se propagan al interior de la tierra y llegan hasta la superficie. Eso que llega a la superficie es lo que nosotros sentimos y adicionalmente es lo que medimos a través de nuestros sensores de movimiento sismógrafos o acelerógrafos. El 28 de junio de 1974, un derrumbe en Quebrada Blanca sepultó vivas a más de 500 personas que se desplazaban por la carretera Bogotá-Villavicencio. La tragedia marcó el antes y el después de esta carretera y esta zona fue declarada Campo Santo. En el caso de Quebrada Blanca ocurre un deslizamiento que tapona la vía, razón por la cual quedan los vehículos apostados al lado y lado del deslizamiento, con la imprudencia de que pues nos asomamos a mirar qué ocurre. Y ocurre un segundo deslizamiento que cubre a muchas de estas personas. Yo sentí que la casa se rajaba por todos lados y las tejas. La tragedia de Armero es sin duda el desastre natural más trágico en la historia del país. Ocurrió el 13 de noviembre de 1985 tras la explosión del volcán Nevado del Ruiz. Y mi papi quedó lejos, quedó herido. Hacia las 11 de la noche mi madre nos despierta. Estábamos durmiendo en una habitación con mi hermano mayor. Ella nos despierta, tenía a mi hermano menor en brazos y salimos y ella decía salgamos, salgamos porque viene la avalancha. Ya no hay luz. Alcanzamos a correr una sola cuadra, ahí nos subimos en una camioneta y con la luz del carro alcanzamos a observar cómo la avalancha llegó a la parte trasera del hospital, pero eso ya era una montaña como de 30, 40 metros de altura y tenía casas, revueltas, carros, gente, eso era un mercado persa todo revuelto dentro de la avalancha. En la zona de Armero, Mariquita, Vista Hermosa. Esta tragedia afectó los departamentos de Tolima y Caldas, dejando un saldo aproximado de 23.000 muertos y una cantidad inimaginable de damnificados. Nos abrazamos todos los árboles y todos nos teníamos durísimo. Mi hermano menor se consumió y volvió y salió, salió desnudo. Escuchamos cuando pasó una avalancha, pasaban otras porque fueron como oleadas de avalanchas y cuando ya todo terminó empezó un silencio, un silencio desastroso, ¿sí? Desastroso. Llegamos a donde está la gente, pero para andar entre los nudos es imposible. A pesar de que el gobierno había recibido advertencias, no se tomaron las medidas para proteger a la población. Nada, no dijeron nada. Incluso ayer por las noticias dijeron que no había peligro de nada. Si hubiera ocurrido la erupción, pero una población no está en esos sitios donde llega y desemboca el río, pues si bien la amenaza es alta, pues el riesgo no fuera tan alto. O si, si bien estaba la población ahí, pero la población no hubiera sabido cómo responder alejándose, pues hubiera habido muchos problemas porque la población, o sea, las edificaciones hubieran sido destruidas, pero no hubieran sido tanto los muertos. Se escucharon ya voces de lamentos, de personas que estaban atrapadas, pero todo estaba oscuro. No podíamos hacer nada, solo gritar y darles como ánimo. Más adelante, unas dos horas después, tipo dos de la mañana, una de la mañana, apareció Lucho y fue Lucho la persona que nos ayudó a subir por los árboles y uniendo correas y lo que más pudiéramos. Subimos todos, todos al ladero de la casa, en la parte alta y ahí amanecimos. Más adelante empezamos a construir un camino con los mismos restos de lo que había quedado de las cosas en la calle para lograr llegar a la parte de la terraza del Hospital San Lorenzo. Y afortunadamente, hacia las cinco y veinte, cinco y media, un helicóptero nos pudo transportar y subimos al helicóptero. Por el paso de las horas, los desaparecidos son contados como víctimas mortales. El 6 de junio de 1994, el sismo provocado por el volcán Nevado del Huila y posteriormente la avalancha del río Paez afectaron a 15 municipios, dejando un saldo aproximado de 1.100 personas fallecidas y centenares de damnificados. Nosotros teniendo unas montañas empinadas, unas rocas que se han fracturado porque esas montañas han tenido que crecer. Una lluvia, que a veces es mucha, en algunos casos se ha deforestado, se ha invadido los lechos de los ríos. Digamos que todas esas son condiciones intrínsecas del territorio para que haya una alta torrencialidad en esos ríos. En total, hasta ahora, 307 muertos. Pero uno de los más crudos que aún recordamos es el terremoto del Eje Cafetero, sucedido el 25 de enero de 1999, donde perdieron la vida aproximadamente mil personas que habitaban la zona. Armenia quedó semidestruida por la catástrofe sufrida ayer. Recuerdo que estaba con mi hermana en el segundo piso de la casa, estábamos solitas cuando escuchamos un ruido muy, muy fuerte. E inmediatamente recuerdo que las cosas se empezaron a mover muy fuerte. Tuve tiempo de ver las casas, cómo se caían, las matas de plátano moverse, ver cómo pedazos de pared se caían. Veía a la gente correr, pasar por la calle, la gente decía se destruyó Armenia, se acabó Armenia, la gente lloraba. Otra vez terremoto, una fotogramática. La cifra de víctimas aumentó cuando se produjo la primera réplica. A eso se le sumaron las muertes causadas por vándalos, ataques a las tiendas y casas y peleas por comida, agua y alojamiento. Más o menos como al mes y medio regresamos al colegio. Y llegar y ver sillas vacías, ver compañeritos que no volvieron, creo que fue uno de los momentos más duros. O sea, ya realmente uno entiende que la magnitud de lo ocurrido y cómo en cuestión de segundos la vida de tanta gente se fue. Como estas, muchas otras tragedias naturales han enlutado a nuestro país. Aunque sabemos que vendrán otras, esperamos que sus consecuencias no se magnifiquen por causa de quienes tengan en sus manos la seguridad de los colombianos.